Muy bien, ¿están bien todos? Bueno, esperamos que la pasen mejor todavía Esto es el mes asesino ¿No estaría arriba bien? En tu boca de fresa Quiero besarte Con un beso infinito Que me estremezca Y me haga soñar Que sea un beso que amarte Mi se me amarte Que me entrega En tu vida Y me dé mi ansiedad Que me dé un recuerdo Que no me da sonrisa Que sea el que hay que piden Tu boquita de pan Que te mueve la calma Que te dejes sin alma Es un beso asesino En el que te quiero dar En tu boca de fresa Quiero besarte Quiero besarte Con un beso infinito Que me estremezca Y me haga soñar Y me haga soñar Que sea un beso que amarte Que te robe la calma Que te robe la calma Que te dejes sin alma Y me haga soñar Que te lo beso Y me haga soñar Y me haga soñar